¿Cómo estás Andrea? Buenas tardes, claro, y al fin hay buenas noticias para todas las personas que tienen entradas compradas para los conciertos y que estaban un poco nerviosos porque no iban a saber qué iba a pasar finalmente con estos conciertos. Recordemos que en el impacto sanitario en el que estamos, medio impacto sanitario, se estaban poniendo en duda la continuación de algunos eventos masivos, por ejemplo, conciertos que causaron mucho revuelo en la venta, por ejemplo, conciertos de Bad Bunny, Dua Lipa, que tenían una cantidad de entradas vendidas que incluso los llevaron a hacer varias fechas y que el gremio estaba asustado, ya lo escuchábamos durante esta semana en varias entrevistas, porque se estaba cuestionando que estos eventos se pudieran realizar según el aforo que estaba permitido por el protocolo del Minsal. Es algo que desde el gremio venían presionando, venían pidiendo al Minsal que se lograra tomar alguna medida que permitiera que estos conciertos pudieran estar realmente en la fecha donde estaban programados. Recordemos que el calendario de conciertos que viene en el corto plazo es muy amplio, entonces fue hoy cuando él en el balance del Minsal se pudo dar alguna noticia que diera luz verde a estos conciertos. Vamos a pasar a escuchar de inmediato lo que dijo la Ministra de Salud respecto a cómo va a funcionar este nuevo aforo para los conciertos. En las recomendaciones que estos expertos y la Comisión Nacional en su conjunto hemos hecho, es que debemos ajustar las medidas en relación a esta etapa. Y es así como a partir del 25 de agosto de este año, los recintos que realizan eventos masivos tendrán un nuevo criterio para calcular esos aforos. Los aforos van a ser proporcionales según su capacidad. Claro, la instrucción es muy simple. El cálculo del aforo es proporcionar al lugar donde se va a realizar el evento. Por ejemplo, en lugares abiertos es de un 85% de capacidad y en lugares cerrados es de un 75%. Por ejemplo, en el Estadio Nacional todos los conciertos que estaban programados van a poder funcionar porque la cantidad de gente que está destinada para ir a estos eventos es menor al 85% de capacidad. Entonces, estos conciertos van a seguir en pie, que es lo que más preocupaba a la gente y también al gremio. Pudimos conversar con parte de representantes del gremio de productores musicales que estaban reuniéndose ya hace días con el Minsal para poder buscar alguna solución. Nos decían que ellos estaban diciendo que, por supuesto, que se van a mantener las medidas, por ejemplo, la mascarilla, el distanciamiento social, el pase de movilidad obligatorio, pero que estaban buscando la clave para que no tuvieran que cancelar estos eventos que, como sabemos, son grandes artistas que vienen en gira y que no se podían llegar y cancelar o reagendar, por ejemplo. Pudimos conversar entonces con representantes del gremio y vamos a pasar a escuchar qué fue lo que nos dijeron. No tenían, yo creo, una verdadera dimensión, no tenían claro toda la arena, no sabían que habían cuatro sincorjonas, Rosalía, Marc Anthony, no sabían la envergadura de cuatro Coldplay, de tres Bad Bunny, o de una Dua Lipa, o de un Eladio Carreón, o de dos Tini, no estaban en la sensibilidad del radar de ellos. Claro, ya escuchábamos parte de lo que nos comentaba el gremio de productores musicales tras el anuncio que nos decían, estaban esperando se hiciera la próxima semana, pero se adelantó y es algo muy positivo porque, como escuchábamos recién, él nos decía, no se tomaba en cuenta todo lo que significa el tratar de mover un concierto, por ejemplo. Recordemos que esto mismo que dijo el Minsal, este protocolo que es de 85% en espacios abiertos y 75% encerrados, también va para eventos deportivos, no solo para conciertos. Entonces, todas las personas que tienen ya compradas sus entradas se pueden quedar tranquilos porque se van a agendar y van a seguir funcionando de la forma que estaban programados, que es muy importante y que también preocupaba a la gente. Es algo que, por supuesto, nos vamos a seguir monitoreando, sabemos que se viene un calendario bien extenso de conciertos en el corto plazo, así que, para ir informándoles también, porque nos decían desde el gremio que, obviamente, con esto se va a tener que ajustar un poco, pero que, por lo menos, está la luz verde, que es lo que estaban esperando desde el gremio y también la gente. Pues, se van despejando varias dudas al respecto, así que, una buena noticia para todos quienes tienen ahí.